Buenas chicos, ¿qué tal? Pues mirad, mañana de sábado maravillosa, buen sol, modelazo, en este caso modelaza, Sandra Palomares un día más con nosotros. Hoy no va a haber muchas explicaciones, solamente quiero que me acompañéis a que veáis cómo realizo este trabajo esta mañana. Así que nada, disfrutar del vídeo y de las imágenes y muy atento a todo lo que ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!